Por tanto, yo espero y deseo que aquello que sea bueno para los catalanes y que sea bueno para los españoles sea apoyado por las fuerzas políticas de Cataluña y, por tanto, podamos contar con unos presupuestos que nos permitan iniciar ese nuevo ciclo en nuestro país, en donde aprovechemos la oportunidad de nuestro entorno, insisto, fundamentalmente con la mirada puesta en las personas, en los ciudadanos y en las ciudadanas, pero también en el necesario modelo y cambio de modelo productivo que tenemos que producir en nuestro país para seguir creando crecimiento y que, además, creemos empleo de mayor calidad.